Ayer eché a la musa por su mal comportamiento. Despojóse de los velos, los vestidos, las palabras, los versos, los encajes y quiso ser ella misma, recuperar su identidad. Habló de sus derechos femeninos y reclamó su libertad. Este es un fragmento del poema Despedida de la Musa de Cristina Peri Rossi, poeta uruguaya. Y el texto vino a mi memoria. Hoy que es necesario conocer nuestros derechos para poder exigirlos. Para vivir esta etapa de la vida, la adultez mayor, con la conciencia del valor de ser mujer, mujer vieja. Muchas hemos vivido el proceso con mucho temor porque tememos perder los afectos, ser tachadas una vez más de locas. Entonces, el miedo nos invade. Miedo a decir no. No quiero cuidar nietos. No quiero pasar las fiestas en mi casa. Miedo a denunciar el maltrato y la violencia. Y esto porque muchas mujeres todavía dependen emocional y económicamente de sus agresores o agresoras. Le hace hijos e hijas o cónyuges. Miedo a denunciar que me han despojado de mis bienes. Alguna mujer me contaba que su hija y su esposo habían invadido su casa y que ella la habían dejado recluida en una sola habitación del hogar. De su propio hogar. Ya les dije que es mi casa, pero como si yo no existiera, comentó. Tenemos miedo a que mi hijo se enoje, a que mi hija se ofenda. Y entonces, nosotras aguantamos y padecemos maltratos y discriminación con tal de tener contentos a los demás. Qué poco nos queremos. Qué poco nos respetamos. Tenemos que abrir una nueva ruta para perder el miedo a denunciar y a evitar que los malos tratos se prolonguen también durante nuestra vejez. El día que hablamos de que las personas mayores tenemos derecho a exigir pensión alimenticia a los hijos, en algunos países, una mujer me dijo ¿Pero cómo se le ocurre sugerir semejante barbaridad, señora? De nosotras depende no sufrir una doble discriminación por ser mujeres y por ser viejas. Vivimos más que los hombres, pero con menos salud y menos seguridad económica. Somos más el número de mujeres que vivimos solas, pero son muy pocas las que poseen la propiedad de su vivienda. En nuestros países hay leyes que nos protegen, pero las desconocemos y por tanto no podemos exigir el respeto a nuestros derechos. Y que le quede claro, ¿eh? Las mujeres viejas tenemos derecho a vivir con dignidad y con justicia. Gracias por ver el video.